saludos familia hola bendiciones por aquí andamos en el análisis esperando que usted esté pasando un fin de semana sabroso eh el próximo lunes se celebra en la república dominicana el día de la constitución dominicana no se equivoque con la fecha que es el día seis de noviembre pero eh el gobierno pues eh decide en la mayoría de los casos si se puede mover la fecha pues hacerlo y lo movieron para este próximo lunes cuatro de noviembre la constitución la que muchas veces se limpia la narca con ello pero sí estamos celebrando este fin de semana ese día miren eh increíble nosotros ya hemos eh adjudicado en nuestra en nuestra costumbre y nuestra cultura el tema de halloween y eh yo te voy a ser honesta yo yo me disfruto como tú no te imaginas el tema de halloween por el tema de la creatividad no por otra cosa porque yo sé que muchas veces esas cosas dan da miedito eso aquello pero me encanta tanto como mis amigos los homosexuales crean y tienen este mundo y esta vaina que eso es una cosa increíble pero eh uno que siempre esperan para halloween es a nuestro querido bachatero dominicano romeo santo vamos a ver de qué fue que se disfrazó romeo en día viral como de costumbre romeo santo con su disfraz de luchador eh me encanta porque se mete en personaje de una manera picante él es fuerte oíste no y que se cambia totalmente que se te para al lado y tú le puedes a Dios que es todo el mundo menos romeo y cambia la voz y cambia todo me encantó este año fue como un luchador parece como un luchador no ajá ajá un luchador de luchadores y le quedó genial y él se fue a las calles como lo vimos y empezó a luchar contra con los fanáticos y cosas la verdad es que yo creo y poniéndome en el lugar de de romeo que ese es su día favorito del año pero no sólo porque se puede disfrazar y es divertido porque yo también me lo gozo aunque no me disfrazo quizás como muchos de ustedes pero el hecho de él poder salir a la calle sin el acoso de los paparaxis y sin el acoso de la gente yo me imagino que se lo tiene que disfrutar él espera esa fecha mira él le dice falta tres dos uno soy libre mamola mamola no necesita disfraz pero cuéntame hijo que tú piensas de eso el castigo que yo veía venir por por tú sabes por qué que yo le di un consejo a romeo santos un compositor un poeta porque no ustedes sabían que romeo es un poeta claro ah bueno romeo la elegancia su brillantez a la hora de escribir cada vez que que coge la pluma deja un mensaje en el amor construye romeo construye a través de una canción y qué pasa que yo me sorprendí cuando veo y escucho la maldita suegra yo digo coño pero este muchacho hay que asesorarlo a romeo santos hay que asesorar un hombre que se ha dedicado toda su vida oye a escribir cosas bellas al amor a la mujer ustedes han escuchado toda la y cosas hermosa poesía se puede decir y viene y se despachan y romeo espera lo tuyo romeo como diablo un cerebro como como el tuyo inteligente oye tú eres más compositor que artista que cantante él es más compositor que intérprete y viene que la maldita suegra la voy a tirar la voy a volver la voy a derrumbar por una barranca no sé yo qué diablo romeo eh tanto nadar para morir en la orilla un elegante compositor como tú y de ahí en adelante dije yo viene la de black la de bacle para romeo santos míralo ahí mira hasta dónde tiene que venir llegar a que él hace eso él hace todo esto todos los años eso no es por una debacle te estás poniendo loco viejo oye 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 pero lo está haciendo ahora de una manera más más abierta más buscando sonido buscando contenido si o no está buscando no cielo siempre no romeo oye déjame decirle romeo santos de aquí en adelante ustedes van a ver se va a desesperar va a ser como a los que está desesperado que está ahora que está llamando la atención a todo el mundo porque él él se descuidó él está pateando tu carrera romeo santos se desproporcionó con esa composición la maldita suegra no sé cómo se llama la canción esa a mí me encanta la de la suegra el vídeo me fascina lo siento por ese vídeo está de muerte lenta y me remonta a los años 90 cuando disfrutaba de todos sus personajes 80 90 y del tipo del tipo de bachata del tipo de bachata tú sabes todo es exquisita lo siento pero me encanta no cuando tú llegues a ser suegra te va a arrepentir no te apures yo nunca seré suegra a mero que Perry se case con alguien miren la depresión es algo que realmente está está sucediendo de manera muy en cantidades exuberantes en personas que que uno menos cree vamos a ver lo que publicó nuestro amigo josele hernández a través de su cuenta de instagram por favor yo sé lamentablemente pone a través de una de sus historias cómo se está sintiendo en los últimos días teniendo insomnio me imagino que que mucha ansiedad y demás no explica realmente qué está pasando con él pero me imagino que si él llegó al punto de escribirlo en las redes es porque la cosa no está bien y y eso me preocupa mucho me preocupa porque número uno él es psicólogo y asimismo lo acota en su en su publicación pero pero todos en algún momento necesitamos de alguien que diga algo no no que nos aconseje que nos nos diga cosas buenas nuestras quizá que muchas veces nosotros no lo creemos yo creo que está el momento de que nosotros sepamos expresarnos a favor de josele que se encuentra al parecer en un momento muy delicado mira a mí no me sorprende porque conozco josele hace muchos años muchos años y ya él estaba claro en los medios pero pero ahora es que josele se da más conocer porque al principio él incluso narraba en la lucha libre cuando empezó la lucha libre en aquellos años entonces como que hay todavía la gente verdad obviamente no sabía quién era luego yo conozco a josele en el pasar de los años y en los medios como dicen y de manera personal y desde ese tiempo yo sé que él es una persona que es depresivo o sea no no puedo diagnosticar o decir de que hasta qué nivel y que sí que es depresivo de tal forma y que se bebe esto no 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 puedo no puedo decir eso pero si lo que conocí en en su momento fue josele que que estaba triste cuando por lo menos me lo expresó a mí y perdón josele si peco de indiscreta con esto pero lo digo porque cuando vi la publicación me dio mucha pena porque entendía que ya era como algo que quizás estaba superado o que ya lo podía manejar pero evidentemente es algo que que le afecta que todavía quizás yo no sé porque no soy psicóloga y no soy psiquiatra y no soy doctora y no sé si es algo que se puede curar o es algo que se puede simplemente aprender a vivir con eso lo desconozco verdad a ese nivel sin embargo cuando vi su publicación es algo que no me sorprende de hecho recuerdo que en esos días él me invitó a la iglesia porque josele es cristiano o viene de iglesia cristiana aunque quizás ahora mismo no esté yendo desconozco si está asistiendo pero en ese momento sí y recuerdo que él me había invitado porque él iba a dar un testimonio en la iglesia justamente de muchas cosas que habían ocurrido en su pasado y que él en ese momento le causaba tristeza y que luego entonces ya en el culto él expresaba que gracias a dios estaba mejor y obviamente hablaba sobre sus caminos en cristo entonces volver a leer como o leer en esta ocasión algo así de verdad me entristece le deseo lo mejor le deseo de verdad que pueda salir de esto recuérdame querido josele que tú vienes de iglesia cristiana desconozco si la actualidad estás yendo pero conoces de dios y conoces el poder de dios y todos absolutamente todos los que nos llamamos humanos pasamos por un momento de tristeza en algún momento entonces lo que hay que encomendarnos es adiós para que justamente esa tristeza esa depresión llámele como le quiera llamar no nos arrope si mi hermano josele hernández que yo tengo muchos años también cuando yo entré al canal 33 ya él estaba en la parte de la producción ahí con un afro grandísimo ahí cabello un pajonazo hace muchos años que lo conozco entonces yo quiero hacerle un llamado a josele josele tú también está transmitiendo a nosotros una intranquilidad porque tus amigos ahora yo tengo un estrés grande lo que es de mi peña y josele hernández me tienen a mí ahora con este del diálogo porque ahora ok está depresivo pero cuál es el problema a ver si podemos ayudarlo tú me entiendes por ejemplo qué es lo que pasa es una deuda o una enfermedad para uno poder meter mano con el amigo entonces estoy depresivo algo algo me está pasando miren aquí en la capital aquí en la capital yo que tengo tiempo ya envolviéndome aquí viajando y ahora viviendo aquí aquí hay muchas personas que quieren vivir vidas que no le corresponden y vos lo sabes que viva que vive aquí aquí hay muchos capitaleños loba oye que andan por ahí te hacen creer que son empresarios oye te hacen creer que son empresarios y tienen en su casa en la galería de su casa venden por ejemplo hot dog y si yo tengo una empresa por ejemplo correa correa te habla a ti tengo tres bares oye tres bares y yo digo diablo que tú eres un empresario del otro mundo correa y tres bares que la la botella que él tiene uno de esos bares él no se emburracha con con ellos pero en la actualidad no tiene bar ya o sea cuando lo tenía cuando tenía pero tú sabes pero 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 tener hasta un carrito de dos cuesta pero cualquier emprendimiento cualquier negocio que tú pongas cualquier cosa cuesta viejo o sea tú me estás entendiendo aquí hay capitaleños que no sabe que andan bonito cambiadito ahí tú oye y tú tienes que pagar la cuenta y no sabe claro pero claro que sí que andan de baboso ahí dando brinco y se van de ejecutivo y se cuelan la reunión y la vaina oye y a la hora de tú de tú vamos a decir vamos a hacer esto no tiene un peso yo sé pero yo no creo que lo de yo sé el sea por dinero no bueno porque yo sé el que yo sé para yo ser siempre se maneja muy bien y si y él se ha permanecido siempre trabajando y hace poco incluso se involucró en una película que no sé cómo le terminó de ir en taquilla a la película pero tú sabes que con la ley de cine y eso por lo menos amortigua si miren algo eh los líos no cesan en las plataformas digitales y yo ciertamente eh esas esas vainas y se lo digo por 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 lo que pasó conmigo el fin de semana cuando yo tuve la visita ahí a a sin filtro eh yo creo que nosotros tenemos que aprender a tener un poco más de inteligencia emocional y yo creo que no solamente eh yo creo que todos los que estamos en los medios de comunicación nosotros notamos que nos irritamos fácil eh nos cogemos la cosa personal eh queremos meterle al bloque pero no quieren que le metan con nosotros eh y y no estamos dispuestos a pagar el precio de lo que realmente estamos con lo que realmente nos estamos metiendo eh digo esto por lo que pasó con María Villalobos que estuvo eh en Fogarate y si usted no ha visto que fue lo que pasó vamos a ver el video por favor. Yo no quería ni siquiera responderle a ella porque para mí es perder el tiempo hablar con personas grises de verdad. La realidad es que estamos metiendo el tiempo en este programa trayendo tiempo. Tú eres una bruta e ignorante. Te llevaste el micro entero porque te fajaste que te votaste ya tú quedaste loca. Entonces mi niña investiga pregúten otras cosas. Lo que pasa es que tú no estás en nada y tú importas tan poco que yo por lo menos no sé qué preguntar. Permiso buenas tardes. Yo no voy a perder mi tiempo con una. María Lobos estaba de invitada a Fogarate y eh prácticamente se dijo de todo con Fogon. Yo les voy a hacer una pregunta y esa pregunta se la voy a hacer desde lo que pasó conmigo en Sin Filtro el jueves y lo que pasó con María Villalobos. Quiero que me hagan el análisis entre las dos cosas para ver si yo estoy mal o está mal María. Por ejemplo, en el caso mío, yo entrando a la cabina, Amelia salió de cabina. Ella no quiso estar en la entrevista donde yo estaba. Sin embargo, ella lo que dijo fue palabra textual que que escucha algo y es tan estúpida. Mi asistente se queda afuera porque la cabina no cabía y ella cuando le preguntan por qué tú sales. No, porque la lobe va para allá adentro y y para yo evitar el problema y no meterle un micrófono en la boca preferí salir. Obvio que mi asistente me lo dijo porque es tan estúpida que mi asistente está afuera y hago este comentario sabiendo que me lo va a hacer porque ella vio que yo llegué con mi asistente. Entonces, yo no sé si fue más inteligencia emocional que ella saliera para evitarse el meterme el micrófono en la boca como ella dice, como ella dijo o enfrentarse a que pudiese pasar lo que pasó con María, que tuvo un enfrentamiento directo ahí con Fogón. Tú entiendes que era mejor que María se parara como ella lo hizo y que se fuera, que Amelia se fuera también igual o que uno afronte este tipo de realidades. Quizás es que no todo el mundo. Yo lo que digo es no todo el mundo está preparado para afrontar con quien tú tiene un problema sin tener que llegar a agredirse porque ella dos, María y Fogón, era porque no estaban cerca. Pues si hubiese sentado cerca, yo te aseguro a ti que hubiese pasado algo. Pero la diferencia de lo que pasó con María y lo que pasó con Amelia es que Amelia se supone que tenía que quedarse porque ella te tenía que entrevistar, a menos que sea que le hayan dicho párate para darle el asiento a la invitada porque no caben, excepto eso, ella actuó como una no profesional, no me extraña, pero qué mal que todavía no ha aprendido. En el caso de María Villalobos es una ridícula porque si usted va a un programa donde tú sabes quiénes son los que pertenecen al panel y tú sabes que ya tienes tema con esa persona porque ella le había dicho a Fogón, chopa. Entonces, hace poco Fogón le había respondido con eso, así que ella sabía que había un tema y si ella lo sabe y se sienta ahí, ella duró nueve minutos y se paró y se fue. Entonces, eres una ridícula en el caso de Villalobos. O sea que cualquiera de las dos está completamente mal. Si usted no puede aguantar esto, ya sea como invitada o como panelista, retírese. Cualquiera de las dos estuvo mal. Y un pleito de María Villalobos y Fogón no aguanta dos días. Eso no dura dos días en el tintero. Eso se va. No, dime tú, dime tú. Ya se va a hablar María Villalobos y Fogón. Ok, ya eso pasa. Ahí mismo queda. Es que toda la mayoría de la farándula se habla dos días de ella y ya. Dime, me mola. Es que no nos dan tiempo a calentarla. Ahora, Amelia, Amelia debió, debió llevar. No, no. 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 No, no. 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 Gracias por ver el video.